Ahí estaba la música oficial de Bilbao, la que se canta por las calles del casco viejo. Pero si nos vamos más lejos, el rey de todos los tiempos, el rey del pop, ya saben ustedes que era Michael Jackson. Una estrella internacional que se apagó hace poco, pero nuestros siguientes invitados se han encargado de volver a iluminar esa estrella en los diferentes teatros de toda la geografía. Ahora están en Bilbao. Tienen ustedes la oportunidad de verles hasta el 4 de septiembre en el Palacio Euskalduna, sin duda, en un espectáculo único. Ayer 12 de ustedes tuvieron, gracias al correo.com y gracias a este espectáculo que nos ha cedido las invitaciones, de poder verles en vivo y en directo. Y ahora, en vivo y en directo también, les tenemos con nosotros, bienvenidos, Frank Jackson y Manpuele. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo está resultando Bilbao? ¿Qué acogida estáis teniendo en Bilbao? Bueno, pues estrenamos el miércoles y todavía estamos asimilando el éxito. Tuvimos una función con tres veces de ovación y ha sido impresionante. Estamos todo el elenco sin palabras. Os estáis sintiendo los verdaderos reyes del pop, ¿no? Tanto como es uno porque tenemos dos pies en la tierra y desgraciadamente Michael se fue y solo hubo uno y habrá. Y nosotros nos encargamos pues de transmitir esos sentimientos, ese mensaje de Michael y claro que nos creemos estrellas para estar ahí en el escenario. Hay que creerse y tener esa seguridad, pero con los pies en la tierra de no caer en la ostentación de creer que somos Michael Jackson porque nada por el estilo. Es un trabajo que ha sido realizado con mucho cariño, con mucho esfuerzo y con mucho trabajo. Sois 40 artistas en escena, ¿no? Sí. Cuéntame un poquito cómo se orquesta todo ese lío porque organizar tanta gente... El trabajo primordial lo hace Jesús, Sanz, nuestro director. Es el que se ha comido lo bueno y lo malo para dirigir a todo el mundo. Está luego el equipo técnico de unas 20 personas en el backstage. Eso es otro espectáculo paralelo al que la gente ve. Me encantaría hacer un making y que la gente viese qué locura, qué carreras de vestuario, de maquillaje, de cables, de micros. Es interesante ver eso. Y después, bueno, todo eso y luego las 40 personas que estamos en el escenario, hacemos ese engranaje para darlo todo. Y hacer un recorrido por todo lo que es la discografía de Michael Jackson desde los 5 años hasta los 50, abarcando todos los estilos que él ha ido produciendo y llegando a todas las generaciones incluso. Porque es un espectáculo familiar para niños, para adultos, para el papá, para el abuelo, para todo el mundo. Sin duda todo el mundo conoce a Michael Jackson y es un homenaje bonito y seguramente atractivo de ver. ¿Cómo está orquestado todo eso? ¿Cómo organizáis el espectáculo? Porque las canciones ahí están, la figura de Michael Jackson también. ¿Cuál es el hilo conductor? ¿Cómo va sucediéndose todo? Bueno, hay un hilo conductor, lo presentan unos presentadores que van anunciando cada canción, lo van entrelazando con algunos gags. Y nada, se van enlazando unas canciones con otras, va haciendo repaso a toda la discografía, a los éxitos más importantes y a otros no tan conocidos que también Michael quería transmitir. Y bueno, al final no pudo ser. Y ahí están. Y ahora nos dejamos encargar... Hay varios temas nuevos que son un poco desconocidos. Uno de ellos, mi favorito, es Speechless, que interpreta a Manpuélez. El título lo dice, sin palabras. Y bueno, hay que decir, en el espectáculo somos tres Michael Jackson, un niño de ocho años, David, y luego me encargo yo de la parte más dinámica, las coreografías, los efectos especiales. Y después está Manpuélez, que es la voz de Michael Jackson. Él baila también, pero allí canta en directo, todo es rigorísimo directo, gesta, músicos, los cantantes. O sea que hace falta tres personas nada más y nada menos para poder emular la figura de Michael Jackson. Era muy grande, ¿no? Enorme. Lo más grande. Como artista, lo más grande. No lo más, creo que eres el doble oficial de Michael Jackson, ¿no es así? El único irrepetible. En el 96, a través de la casa discográfica de Sony, se hicieron unos casters, unas audiciones, y me dieron la autorización para usar su apellido, Jackson, artísticamente, la imagen y lo que es el material discográfico para de una manera u otra regularizar la actividad que yo he estado haciendo a lo largo de 15 años. ¿Cuánto tiempo habéis estado montando este espectáculo? Porque lleva mucho trabajo, ¿no? Hay que decir que la idea base empezó hace un año antes de que muriese Michael Jackson, sí. Porque actualmente se están moviendo, llamémoslo espectáculos de segunda categoría, y la gente es inteligente y sabe dónde está el oportunismo y las cosas hechas a corriendo a lo que es algo bien hecho. Nosotros empezamos un año antes, pero digamos que los ensayos fuertes y todo el engranaje fue ya a partir de noviembre, diciembre del año pasado. Y estrenamos en marzo en Madrid. ¿Qué os dice la gente? Porque supongo que se acercan muchos fans de Michael Jackson a ver el espectáculo y a rendirle ese homenaje. ¿Os esperan fuera? ¿Os dicen? Porque ya habéis estado en muchas más ciudades, ¿no? Además de... No, no, no. Ah, es la primera vez. ¿En Madrid? En Madrid, sí, bueno. Y ahora en la gira que hemos empezado. Y luego es cuando os vais de cine, por favor. Vale. ¿Y qué os dice la gente? Hay muchas muestras de cariño. Y es cierto que, claro, toda la gente que admira a Michael ahora de alguna forma quiere transmitir el mensaje. Y nosotros pues digamos que en primera persona lo estamos haciendo lo mejor que podemos. Y eso lo percibe. Entonces, pues ahí está Michael en todo momento. Y claro, y los fans, pues todos los que somos fans. Para vosotros será emocionante también que admiráis a Michael Jackson recrear su figura. No, no. Además no. Es una unidad muy fuerte, básicamente. Es una unidad muy lupa. Hago especial hincapié en que en el espectáculo no se tiene que ver con la perspectiva de la comparación. Michael, como ya he dicho, hubo uno. Y nosotros somos quinceladas donde intentamos transmitir lo que era Michael. Lo que voy a decir también, por lo que has dicho, de las cosas que nos dice la gente. Es curioso que no solo los fans, que a lo mejor podría ser como más fácil atraerlos, porque evidentemente no se lo pueden perder este espectáculo. Por lo tanto, gente más mayor o gente que incluso Michael Jackson le ha pasado más desapercibido, redescubre quién era Michael Jackson. Y hay canciones que las conocía y no sabía ni que eran de él. Y es toda una sorpresa encontrarte con que reenamoras y sobre todo ya no incluso por eso, sino porque hablar de música y como cultura musical tienes que saber quién era Michael Jackson y poco más o menos lo que hizo. El despliegue no solo es artístico, sino también técnico, porque hay un engranaje de locura, de luces, sonido, escenografías que van, que vienen. Artísticas especiales, apariciones, desapariciones, magia. Claro, es que es lo que tenía Michael Jackson, que todo su mundo alrededor, sus videoclips, lo que creaba en escena, era muy especial. Y no habéis querido olvidaros de eso. Imprescindible tener en la medida de lo posible. Y teniendo en cuenta cómo está la situación hoy en día en todo el mundo y sabiendo que esto es una producción íntegramente de aquí, nuestra, el esfuerzo humano y técnico que se ha hecho para llevarlo a cabo sin ayuda ni subvenciones de nadie, todo con nuestro productor, una entidad privada, llegar donde hemos llegado ha sido todo un récord y toda una sorpresa al mismo tiempo. Pero gracias a los millones y miles de gente que ha venido a vernos y vendrá. ¿Por qué hay que ir a ver Forever King of Pop? ¿Qué les podemos decir a la gente? Vamos a recomendárselo. ¿Por qué? Porque sabéis que en Astenagusia la oferta cultural y teatral es amplísima. Por eso hemos elegido esta ciudad, para empezar la gira. Estrenamos el miércoles después de haber tenido un parón de dos meses, casi tres meses en Madrid y se eligió Bilbao por ser una de las cumbres más importantes a la hora de hablar de espectáculos, de cultura, de cine, de teatro. Nos estamos codeando aquí con todas las variedades escénicas y ¿qué me has preguntado? Que por qué hay que ir a ver vuestro espectáculo. Porque son los mejores. Claro, eso es una muy buena lección. La gente se va a reír, se va a emocionar, va a gritar, va a bailar, va a pasar dos horas y media inolvidables que van a marcar huella y que van a desconectar de problemas, de todo. Van a entrar en un mundo de fantasía y van a hacer un recorrido por la discografía y por el mito de quién fue el más grande. Una de las más grandes, pero aquí en Bilbao, o eso cree ella, es nuestra amiga Rufi. Tened cuidado con ella porque es de traca, como decimos aquí. Soy la más grande, la más grande. ¡Chicos, por favor, de verdad! ¡Qué nivelazo tener a esta gente aquí, eh! ¡Qué pasada! Improximante. ¿Qué tal, qué tal en Bilbao? ¿No tenéis tiempo de salir un poquito de las fiestas, de las fiestas y tal? Sí, pero poco, que hay que cuidarse. Todavía no lo hemos saboreado en el máximo esplendor. No. No, pero tampoco nos han puesto un guía para que nos lleve por ahí. Yo creo que tenemos que quedar y que nos lleve una vuelta. ¡Estamos yo por ahí! ¡Es alucinable! Habrá que, habrá que... Con una facilidad, ¿verdad? Uy, con una facilidad, tanto que a lo mejor ni volvemos al día siguiente al hotel, ya vamos directamente al teatro. ¡Mira, es tremendo! Oye, una cosa, ¿cómo, para vosotros cómo era Michael Jackson? ¿Cómo, para ti cómo era Michael Jackson? Quiero explicar, el artista más grande que ha habido y como persona muy especial, muy buena persona, entregada, generosa y muy humilde. Cuando habéis estado trabajando ahora en el espectáculo, ¿os impresionáis de eso? Sí. ¿O sea, estaréis un poco sintiendo este tipo de sensaciones? Claro, yo creo que es lo que nos alimenta, en cierto modo, para hacerlo, ¿no? Para meternos en el personaje, conectar con eso. Es el legado que nos ha dejado y desde ese punto yo creo que partimos para representarlo. Yo soy yo, por ejemplo, buena persona, no soy, pero buena artista, sí. Entonces, me gustaría que me enseñarais un poquito algo de Michael Jackson, un poquito. No, tampoco sintiéndole lo tópico. Para que te hagan aquí todos los días un casting. Ayer vinieron los chicos de Chicago y ya consiguió que le hicieran una prueba. Ahora, según los prometieron, igual algún día participan en el espectáculo. Vosotros no os tenéis que comprometer a eso, ni mucho menos. No, 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 pero no sé, enseñarme algo. Pero enseñarle algo. Algo, sí, a ver, enséñame. Para esa cámara, para esa cámara, vamos a ver un poquito, ¿alguna posturita? A ver, a ver. ¿Alguna posturita? Sí. A ver, está. ¿Cómo era Rufy lo de cuando iba con las fiestas? A ver si puedo hacer, espera un momentito. Parezco el chiquito de la calzada, en realidad. ¿Cómo se llama esto? ¿Mongork? ¿No podéis hacerlo vosotros un poquito? A ver. Con la alfombra mal. A ver, a ver, ¿tú qué sabes bailar? ¡Ah, por favor! ¡Qué maravilla! Y de verdad, algo más, algo más. Le damos cuenta, le damos cuenta a todo el elenco. El elenco, ¿queréis que os haga breakdance? Le damos un poco de breakdance. Breakdance con la Rufy, señoras y señores. Venga, va, anímate. Ya, ya estamos fuera. Ya estamos fuera. ¡Muy bien! ¡Ay, que no tiene un micrófono! ¡Claro que no tengo micrófono, por favor, un poquito! ¿Quieres a ver el espectáculo? ¡Claro que voy a verlo! A fliparlo tú con el thriller y todo. Y el Happy World y el Chaka World. Y el Happy Meal. Y el Happy Meal. ¡Impecínate! ¡Claro que sí! ¡Chicos, qué pasada, de verdad! ¡Qué envidia, eh! No formar parte de ese elenco tan maravilloso, chicos. Es maravilloso. ¡Qué envidia, de verdad! Estamos en la misma base de maquillaje. ¿Qué te estás diciendo? Esto es pelo natural también. No me veáis, pero este rollo... Ella no va maquillada, ¿eh? Yo no veo maquillada, voy a escribir, ¿eh? No, 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 no. Bueno, chicos, iremos a veros al Palacio Escalduna disfrutar de tus canciones, de tu talento, de tu voz y, sobre todo, de tus bailes y de estas sorpresas que hoy no hemos podido hacer aquí con esta alfombra porque no resbala. ¡Muchedros! ¡Que lo vean allí! ¡Todo, para ver! Mejor que lo vean allí. ¡Con todo la ropa! Eso es. Que lo vean ustedes. Ya saben que pueden ir gracias al correo TV, gracias al correo.com. ¡Ah, que estamos aquí! Señores, es que como aquí no se enciende el piloto rojo, pues no lo sabemos, ¿no? Gracias al correo.com si nos escriben al correo TV, arroba el correo.com. ¿Sabéis que aquí hay un concurso muy importante de fuegos artificiales? ¿Lo sabéis? No. No, porque a esas horas estáis dentro del teatro. Entonces no lo veis. Pero nosotros lo damos en directo cada noche para los espectadores que nos ven de todas partes del mundo. Nos ven hasta desde Japón, ¿eh? O sea, que un saludo para Ayowa y para Kentucky, para todo. ¡Ayowa! ¡Kentuki, Kentuki! Y los fans de Michael Jackson. Y los que no han podido verlo ayer en directo, como vosotros, pues lo ven ahora en un breve resumen que les vamos a mostrar. ¡Qué pasada, eh! ¿Os parece? ¡Qué tecnología, qué cosa! Bueno, oye... Que la traza y la masculeta lo tengo siempre presente y lo voy a rememorar. Lo rememoramos. Oye, nos vamos con ese paso que nos has enseñado. Venga, a ver. Vámonos con unos pasos a ver los juegos. Uno que nos has enseñado antes. Para adelante. Para atrás. Para atrás. Para adelante, por eso. Y ahora bailamos a Macarena. ¿Cómo era lo que nos has enseñado antes? ¿Qué has hecho? En el curso. Bueno, no, 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 pero con el grupo. Juegos artificiales. Que nosotros sí que somos de traca. Vamos a ver. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!